Enrique Lucasivir, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, vení junto con Raúl Roteri de una nueva fecha del argentino de GPA. ¿Cómo te fue? Bien, nos fue bien. Salimos séptimo en la general y tercero en la general. Esto fue San Miguel del Monte, con lo cual, como hemos hablado siempre, caminos que uno de pronto no puede estar acostumbrado por el tránsito que hay, pero bueno, ustedes ya no es la primera vez que van, ya le han tomado un poco la mano, ¿no? Sí, viste, son caminos que uno ya tantos años lo conocemos, un poco para allá, un poco para acá, pero lo conocemos y lo único que cambió un poco fue los peces de tierra, que fueron distintos, pero bueno, siempre más o menos el camino o los pisos son igual, parecidos. Parece un poco reiterativo, pero la posición que ustedes tuvieron, si lo comparamos con la diferencia de tiempos que hay con el primero, no es nada, ¿no? Sí, son diferencias mínimas. Nosotros salimos a 35 centésimas del primero. ¿En qué puesto? Séptimo. O sea que... ¿En la general? En la general. Y a 10 centésimas del primero de la categoría, y a 5 del segundo. O sea, estamos todos muy apretados, muy apretados. Con lo cual, como decíamos en nuestro programa por Radio Río Cuarto, hay que seguir afirando los cálculos y el manejo del auto, ¿no? Sí, yo creo que con esas diferencias, ya por ahí, qué sé yo, una pequeña salida de la trayectoria, un metro más, un metro menos que recorra, ya te hace esa diferencia. O sea que por ahí los cálculos son exactos, pero bueno, ya hay gran parte del manejo, que una goma patine un poquitito de más, ya está, o sea, es muy apretado. De por sí nomás correr en regularidad es un poco estresante, pero creo que ya con tan poca diferencia debe ser terrible en esta época, ¿no? Y sí, sobre todo el que va a competir y a ganar, vas pendiente de que todo funcione bien, que no apretar el acelerador demasiado fuerte para que no patine, una frenada de más tan poquien, ni que te digo cuando hay un tapón, ¿no? Ahí ya se te complica la vida. Bueno, gracias a Dios con la paratología que hay, los tapones y todas esas cosas, las podemos recuperar mejor que con la regularidad tradicional. Pero bueno, es complicado, sabiendo que a 5 está el de adelante, a 6 el de adelante, bueno, se complica. Está estresante. Después de un par de carreras que la Berlín estuvo hospedada en Arrecife, ya está de vuelta en Río Cuarto, me imagino que preparándola para el próximo compromiso, ¿no? Sí, no hay mucho para hacerle, pero bueno, sí, la asistencia de todas las carreras, ¿no es cierto? Niveles de aceite, cambiar regular o controlar frenos, embrales, todas esas cosas, tripa de velocidad, que es lo que le hacemos en todas las carreras. Próximo compromiso que tiene mucho que ver con Río Cuarto, porque la alargada, tal como fue el año anterior, va a ser aquí en nuestra ciudad. Sí, se alarga el Gran Premio de la Montaña por segundo año consecutivo acá en Río Cuarto, el día viernes 15, me parece, a las 16, de entre 1 y 3 de la tarde. Va a alargar desde Río Cuarto rumbo a Villa General Belgrano, ¿verdad? A Villa General Belgrano la primera etapa, son 7 PC, hasta Villa General Belgrano, que llega de Berrotarán, desvía hacia la cruz, se embalse y vuelve por una segunda vuelta y termina en Villa General Belgrano. Y luego de la finalización en Villa General Belgrano, hay que comenzar a prepararse para lo que va a ser la segunda etapa el día sábado, ¿no? El día sábado, larga desde Villa General Belgrano hacia Curabrochero, pasando por Copina, el cóndor este año no se corre, así que va a haber Copina dos veces, la zona de San Clemente que es muy linda, muy linda, muy trabada, y bueno, después todas las altas cumbres y de vuelta nuevamente, una vez que llegamos a Curabrochero, a Villa General Belgrano. Habitualmente cuando se corre en caminos llanos, hay pruebas especiales en Ripio. ¿En este gran premio hay Ripio? No, en este gran premio es todo pavimento, todo pavimento, pero bueno, tenés la montaña y tenés las curvas que hay en Copina o en toda esa zona que son bastante pronunciadas, que yo creo que hacen más complicado que la tierra todavía, o está por ahí, parecido. Y viene bien para que el peloto se divierta un poco y el navegante tenga que trabajar bastante, ¿no? Sí, la verdad que estos caminos son mucho más divertidos, ¿viste? Porque la zona de Llana, a mí personalmente no me gusta, me aburre bastante, ¿no? Es que me aburre, no tenés tiempo para aburrirte, pero bueno, esto es mucho más lindo, ¿no? Es lo que más nos gusta. Enrique, la mejor de las sueltes y seguramente nos estaremos viendo antes de este gran premio y bueno, a seguir trabajando en el agua. Bueno, gracias por todo, por tu atención.